Así que, vámonos a la música Bailamos el tema del señor Roberto de la Barrera, nos dice El Pomponcito Y en el trapecio César César, estar en casa Esto se llama el Pomponcito Este es de la chamarra negra La muchacha lo prefieren y lo bailan suavecito La muchacha lo prefieren y lo bailan suavecito Bailarás el ritmo del Pomponcito Gozarás El baile del Pomponcito Video producciones Dicay Que ya nos acompaña Ahí está para la gata del sonido Omar Ya presente Para la famosa Fluctu Compañía Y el otro ya no se ve porque está estrellada la pantalla Bailarás el ritmo del Pomponcito Ahí está para el famoso misterio Master 100% Caribe 66 Ponte la rutina Bailarás el ritmo del Pomponcito Ahorita les trabajamos la rutina El baile del Pomponcito Esto se llama el Pomponcito Bailarás el ritmo del Pomponcito Pequilla Lady El amigo Pablo Celso Y la amiga Rosita El ritmo del Pomponcito Gozarás Ya nos lo vamos a dar de ahí Pomponcito Ahí está para la videoproducciones Dicay Y la presente es hoy Esto se llama el Pomponcito Roberto de la Barrera Bailarás el ritmo del Pomponcito Gozarás El baile del Pomponcito ¿Qué estás tomando, hijo? Si es whisky, no, porque me das como El baile del Pomponcito No, ayer me puse pedo con whisky El Pomponcito Y hoy ya no me entra el whisky Tres pinches botellas nos tragamos El baile del Pomponcito Tú estabas ahí, ¿no? Con la chava esa, con la chica Digo, perdón, solo, ¿no? El baile del Pomponcito La muchacha Que quiere No se te vaya a enredar el cable de la cabeza No bailarás el ritmo del Pomponcito El número nos dice el Pomponcito Roberto de la Barrera ¿Eh? Sí Sí Sabor Ya está prendiendo Cierra la puerta, güey Se mete el frío La muchacha lo prefiere Y no baila el suavecito Estamos empezando, caray, todos los votos ¡Ja, ja, ja! ¡Vente, qué lujita! Inche, querido, de pantalla eres el mejor Gozarás Compones una y se te descomponen cuatro Pomponcito Agüero El pequeño gigante Esto empieza a agarrar sabor Lo vamos cocinando como en la sopa que se cocina lento, lento Bailarás ¿Qué cosa? El ritmo del Pomponcito Gozarás El baile del Pomponcito Estos son los temas sabrosos de la música Grabada El ritmo del Pomponcito El pequeño gigante Gozarás Bienvenidos, buenas noches El Pomponcito Como me encanta Diciembre y sus posadas El pequeño gigante Esto lo hacemos con sabor Negro Ice para la vista ¡Ja, ja, ja! ¡Se acaba! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estos en detalle Donde nacen los éxitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!